Hola a todo el mundo, hoy traigo un film del año 1996. Esta película se llama lo que es Solamente se vive una vez. Creo que sí, el título he dicho bien, Solamente se vive una vez. Bueno, aquí la tengo, ¿no? Sí, Solamente se vive una vez. Esta película está protagonizada por Herbie Gittel y lo que es Cameron Diaz. También aparecen lo que es en ella Billy Sane y Craig Sheffer. A Herbie Gittel lo conocemos por ser el actor, uno de los actores fetiches de Martin Scorsese. Protagonizó su ópera prima Malas Calles en el año 72, creo, recuerdo, 73, 1972, creo. Junto a Robert De Niro. Y ha trabajado en multitud de películas, lo que es tanto con Scorsese como con directores, no iba a decir italoamericanos, sino directores del entorno de Scorsese, como Abel Ferrara, hizo aquella maravillosa película de quizás su mejor película como protagonista, que es Teniente Corrupto del año 1993, Bad Lituant. Este film que es brutal, no me refiero a esta película, sino me refiero a la del Teniente Corrupto. Y no a la versión aquella que luego, que no estaba mal, que protagonizó Nicolás Cage, lo que es en el año 2010, dirigida por Werner Herzog. Pero la original a Abel Ferrara es maravillosa. Bueno, Harvey Gittel ha aparecido también en películas como la de aquella de Jane Campion, la del piano, que tenía un papel protagonista junto con Holly Hunter. Y, como no, en Pulp Fiction, Reservoir Talks, con Quentin Tarantino, ha trabajado también en... Se me ha venido a la cabeza una que vi el año pasado, la irlandés. Esta del irlandés que hizo Marty Scorsese para Netflix, ¿no? Y que contó con los cuatro grandes, ¿no? Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Gittel y Joe Pecci. Lo que pasa es que ahí se quedó un poco escaso el papel de Harvey Gittel. También hizo la maravilla en los años 90 de Harvey Gittel, como fue la de Smoke, esa película de Wayne Wang, ¿no? Del año 95, maravillosa. Un año antes hizo ese Smoke, esa fábula, ese cuento, ¿no? Con William Hart y con la actriz, ¿cómo se llama? La de... La de Gris. Joder, no me sale ahora el nombre. ¿Qué salía con el parche en el ojo? Luego me acordaré del nombre. Pero es la de Gris, la que hacía de Rizzo. Eh, a Rizzo le han hecho un bombo, ¿no? ¿Cómo se llama las triestas? Bueno, no me sale ahora el nombre, ¿no? Pero que salía en ese film que se llama Smoke. ¿Y qué me ha hecho Harvey Gittel? Ah, salía en 1996, mismo año que este film, hizo esa maravilla, esa pequeña maravilla que es la de Abierto hasta el amanecer, ¿no? Tiene uno de los papeles protagonistas. Y ha trabajado, pues, en innumerables películas más, sobre todo como secundario, ¿no? Quizás no ha hecho tanto como protagonista Harvey Gittel, pero sí como secundario, ¿no? En tantos films, tanto comerciales como películas, lo que son de cine independiente, ¿no? Y ha tocado, por así decirlo, todos los géneros, ¿no? Ha tocado lo que es la acción, la comedia, el drama, sobre todo del drama, ¿no? Y todo esto. También está protagonizada por Cameron Diaz. Cameron Diaz es la actriz que se dio a conocer un par de años antes en la película de la máscara, ¿no? Aquella película de Chuck Russell, dirigida por Chuck Russell, en la cual, pues, voló como la espuma ya lo que es el actor, ¿no? Jim Carrey, que venía de hacer Ace Ventura, ¿no? Y al año siguiente, pues, hizo ese film que fue la máscara, ¿no? Y ahí vimos el debut de esta actriz de ascendencia, lo que es cubana. Creo que por parte del padre era... había nacido en Cuba y eso. Y hizo lo que es la máscara. Luego hizo otras películas un poco menores, ¿no? En la cual incluiríamos esta de Solamente se vive una vez. Y luego volvió a resurgir con la boda de mi mejor amigo en el año 98. Y sobre todo, algo pasa con Mary, la película de los hermanos Farelli, la cual la puso en el estrellato, ¿no? De Hollywood, a los dos años después, con Los Ángeles de Charlie y todo esto. Y también películas luego en los años 2000, como fueron... ¿Cuál le hizo en aquella época? Hizo también otras comedias románticas y esto, así como Los Ángeles de Charlie 2 en el año 2004. Y luego, más tarde, en el 2008, 2008 o 2009, hizo una que tenéis comentada en el canal. Creo que la tenéis comentada ahí, que se llama The Box, ¿vale? Esa de la caja, que me gustó bastante. Y luego ya ha entrado el año 2010, pues siguió con las comedias y todo esto. Hizo aquella The Bad Teacher, ¿no? En que hacía una profesora, que se hace pasar por una profesora, pero que es drogata, alcohólica y todo eso. En clave de comedia, la película. Y la verdad es que es una actriz que resultona, ¿no? Que hace un buen trabajo, sobre todo en las películas relacionadas con la comedia. O como la comedia negra, ¿no? Como es el caso de este film. Y la verdad es que es una actriz que, que eso, que da el pego, ¿no? Para este tipo de películas. Luego, ah, bueno, hizo también la de en 2010, la de noche y día, que la tenéis comentada en el canal, con Tom Cruise, ¿no? Y que tiene una química excelente entre los dos. La verdad es que Camerón Díaz tiene mucha química con todos los compañeros, o partenier, ¿no? Como se dice, o partenier, o partener, o como se quiera pronunciar, ¿no? Todos los compañeros con los que salen en los films, ¿no? Queda bien, ¿no? Y sobre todo con Harvey Keitel, porque ahí interpreta a su esposa, ¿no? A una chica mucho más joven con la que se ha casado el juez, ¿no? Que es un juez Harvey Keitel y que están, lo que es, pasando unas vacaciones en casa de la familia de, de, de Camerón Díaz, ellos solos. Que es una pequeña isla cerca de Oakland y demás. En el cual, bueno, en la cual solamente hay otra vivienda, otra casa más al lado. Que es donde aparece el personaje de Craig Sheffer, que es el mejor amigo de la infancia y de la juventud y de la adolescencia de Camerón Díaz. Y de buena primera se presenta lo que es una antigua pareja, un antiguo ligue o novio de Camerón Díaz de su época de medio borracha, alcohólica y demás, ¿no? Que ya que tuvo una juventud un poco alocada. Y fue como la conoció Harvey Keitel en un juicio, ¿no? Pues le puso una condena leve y demás por temas de droga y todo esto. Y acabó enamorándose de ella y casándose con ella. Y a esa isla pues llega lo que es el personaje de Billy Zane, que es el que hace de novio de Camerón Díaz. Y empiezan a suceder lo que es una serie de historias, una serie de movidas, ¿no? Un poco ahí rara, en el cual él quiere recuperarla, le lleva un ramo de flor, una caja de bombones, una barca. La barca no tiene lo que es ya el motor que se ha roto y va remando con la barca. Hay una barca robada, ¿no? De otro puerto, de otra isla. Y eso, ¿no? Y se presenta en casa de ella en un día, mientras está lo que es el personaje Harvey Keitel, del juez, saliendo a navegar a pescar lo que es con el vecino, ¿no? Craig Sheffer. Craig Sheffer y él se van en un barco, se pasan toda la noche de pesca y demás. Y mientras sucede todo eso, pues está lo que es visitando el antiguo novio a Camerón Díaz. Y luego ocurre lo que es un accidente, que no voy a comentar lo que es, y a partir de ahí pues arranca lo que es, ¿no? Lo que es la trama principal, ¿no? Lo de esta historia, ¿vale? A Billy Zane, el que hace el personaje del novio de Camerón Díaz, lo conocemos por películas como, por ejemplo, ah, Titanic, siempre se quedó con el San Benito del malo de Titanic. Pues el malo de Titanic, el Billy Zane, este actor, lo que es, con un porte bastante exuberante, ¿no? Muy moreno, esos ojos azules y esas cejas, lo que es, arqueadas, ¿no? Esos ojos tan penetrantes y demás y eso. Que ella había interpretado lo que es el año anterior a Titanic y este mismo año interpretó a The Phantom, ¿no? Ese héroe del cómic, en esa película, creo que fue Simon West quien la dirigió, o Simon Winther. Un Simon, o un Simon, fue el que dirigió The Phantom, ¿no? Aquella que salía Catherine Zeta-Jones y Christine Swanson, creo que salía la que hacía de compañera de The Phantom, y Tract Williams, interpretando al villano. Una película de cómic, para lo que es, bastante estimable. La línea de The Shadow, de La Sombra, del año 94, de Russell McKay con Alec Baldwin, pone esa línea, ¿no? De Phantom, no estaba mal del todo ese film. Y también trabajó en este año 96, en una película que se llama Lazo Ardiente, la primera película de las hermanas Wachowski. Bueno, ahora hermanas, antes eran hermanos, pero ahora son hermanas Wachowski, ¿no? Y hicieron aquel film, ¿no? En el que aparecía Blitzen, junto con Joe Pantoliano y las protagonistas, que eran la Gina Gerson, ¿no? Y la hermana Tilly, pero no me acuerdo qué hermana Tilly fue, no sé si fue Meg, no. Yo creo que fue Jennifer Tilly. Jennifer Tilly y Gina Gerson, ¿no? Que era aquel thriller con toque noir, ¿no? Con toque cine negro, lo que es, con muchos tintes eróticos. No estaba mal aquel film, ¿no? Aquel debut de la hermana Wachowski. De hecho, muchas de las cosas de ese film, la escogieron luego para lo que es las películas de Matrix, sobre todo para la primera, ¿no? Esa forma de filmar las cámaras con la línea telefónica, el teléfono como se comunicaba de habitaciones por el cable y la cámara siguiendo como si fuese por dentro del cable de una habitación a otra del teléfono y todo eso. Eso luego lo recuperaron para Matrix, ¿no? Y esa fotografía, lo que es oscura, entrazulada, pero sobre todo tirando a verdosa, ¿vale? Fuera del film aquel de la zona ardiente. Y también Billy Zane hizo en el año 94, aquella hizo un secundario en la película de Solo Tú, y la de Robert Downey Jr., protagonizada lo que es por la chica esta, ahora no me sale el nombre. Y así, mira a Sorbino, ¿qué coño mira a Sorbino? Fue la Marisa Tomé, Marisa Tomé, la de Mil Ramos de Rosas. La Marisa Tomé hizo una película que era solo tú, una comedia romántica que la verdad es que estaba bastante entretenida. Y aquí hacía de ligoncillo en la piscina, ¿no? En aquel hotelillo, ¿no? De la Toscana italiana y todo eso. Salía Bill Zane también. Y también hizo películas como en el año 93, hizo la de En el corazón de la jungla, El francotirador, aquella con Tom Berenguer, y él, los dos de protagonista, ¿no? Que era un film de actos de acción, ¿no? De la guerra y todo esto, que estaba bastante bien, ¿no? Bien, luego ya se perdió, ¿no? Se perdió un poco en el mapa lo que es este actor, el Billy Zane, y no lo hemos visto más. Después de Titanic, yo creo que lo encasillaron al papel del malo de Titanic, y eso le perjudicó mucho, porque luego ya trabajó poco más, ¿no? Lo que es este actor. En cuanto al reporte, poco más podemos hablar, porque son los cuatro protagonistas de los que hemos hablado. Bueno, no hemos hablado de Craig Sheffer, ¿no? El vecino. Craig Sheffer es un actor que terminó, o está terminando lo que es su carrera cinematográfica, lo ha haciendo mucha televisión, se ha quedado ahí. No sé por qué, porque tampoco, no es que fuese muy buen actor, pero tampoco es que sea tan mal actor, o que fuese tan mal actor, ¿no? Lo conocemos por El río de la vida, haciendo hermano mayor de Brad Pitt. Lo conocemos por Razas de noche, esa película del año 1990 de Cliff Barker, ¿no? Con la cual aparecía David Cronenberg haciendo el actor y todo eso, en aquella especie, lo que son terroríficas de seres que vivían todos en las catacumbas y todo eso, una especie de cementerio debajo del suelo y todo eso. No estaba mal aquel film, ¿vale? Y sobre todo en la de sombras de sospechas, creo que se llamaba, o creo que se llama, es que siempre me lío con el título, ¿no? Que la tenéis comentada aquí en el canal, sombras de una sospecha, sombras de sospechas, la de Melanie Griffey con Tom Berger y demás, que hace el de... de acosados psicópatas y todo eso que acosa a Melanie Griffey y demás. Pues este actor, con unas facciones un poco pronunciadas, sobre todo lo que es el toro supraorbital, ¿no? Así muy simiesco, muy salido para afuera y demás. Quizás por eso se quedó encasillado, ¿no? En ese tipo de papeles, ¿no? De que hace de loco, medio malvado, de villano, de malo y todo eso. Pues también aparece lo que hay en este film, ¿no? Y aparte de eso, aparece otro actor que no recuerdo el nombre, que es el que hace de policía, que va con las barcas, con la lancha de policía, ¿no? Siguiendo lo que habilicen al novio de Cameron Díaz. Y poco más, creo que son cinco, ¿no? Sí, creo que son cinco personajes. Cinco personajes que aparecen en toda la película, ¿no? Porque están en una isla muy pequeña y demás. Y eso le confiere lo que es quizás un cariño, lo que es de obra teatral, ¿no? Tiene mucho lo que es de historia teatral, pocos personajes, que es lo que es un decorado, aunque sea una isla, pero muy cerrado, las casas, los interiores y todo eso. Y cómo se van relacionando unos con otros, ¿no? Y todo ello lo que he aderezado, ¿no? De una especie de comedia ligera, pero con un toque negro, ¿no? Una comedia negra, pero muy, muy ligera, ¿vale? El guión no es nada del otro mundo, ¿no? Es un guión más que repetido hasta la saciedad. Y hay que decir que no es original, porque esta película está basada en un film noruego que no he visto, que se llama Head above the Sea, creo que recordar. Sí, Head above the Sea, o una cabeza en el mar, una cabeza en el océano, se tradujo o algo así. Yo no la he visto, ¿no? Pero sé que está lo que es basada, ¿no? En esa película noruega, ¿vale? Y por lo demás, pues, una película de estas para ver lo que es un sábado por la tarde, un domingo por la tarde, mejor que una de esas que programan por televisión, que son bodrios insufribles, que no te puedes ni tragar. Y siempre es un placer ver a Harvey Keitel, que en todas las películas donde interviene da el do de pecho, lo hace muy bien, como en este film. Y Cameron Díaz, que es una actriz resultona, ¿vale? No es que sea una gran actriz, pero es ese tipo de actriz que siempre queda bien, ¿no? Y queda, tiene su, por así decirlo, una evolución de Merraya. Una Merraya más joven, porque siempre hace personajes de vecinita de al lado, pero que cae simpática, ¿vale? Pero que no llega a ser ni una femme fatal, ni nada de esto, ni una mujer de estas súper atractiva, que vuelve al hombre el loco, ni nada, excepto la película. O sea, de Algo pasa con Mary, pero tenía ese toque de lo que es de comedia, de parodia, ¿no? Pero no es una actriz, ¿no? Que la contraten, lo que es... Bueno, sí la ha contratado a Hollywood por su físico, ¿no? Por ser una mujer guapa y todo eso, pero a mí nunca me ha parecido tan guapa, ¿no? Me parece más una actriz simpática, me parece una actriz que cae bien, más que nada, que no una mujer súper espectacular, ¿no? Como estas actrices que había en los años 80 o 90 y lo que es la década de los 2000, ¿no? Siempre me ha parecido más eso, sino una actriz que hace personajes que caen simpáticos, ¿no? Y luego ha tenido muy buena química con todos los compañeros de reparto, ¿no? En especial con Tom Cruise, como ya ven en esa película Noche y Día, creo que lo hacen muy bien. Y se ve una chica que lo que es muy natural, muy eso, como ella dice, ¿no? Que es la vida real, ¿no? Eso creo que se lo lleva a sus personajes, que ella dice que es muy machorro, muy chicazo, ¿no? Una tía que no le da miedo remangarse las manos, las mangas y meterse en faena, ¿no? Y hacer cosas, pues, muy rudas, cosas muy, por así decirlo, muy masculinas y todo eso. Me gusta la Camerón Díaz, más que nada como lo que es ese tipo de actriz, ¿no? Ese tipo de personaje que interpreta, más que por su belleza física y eso, porque yo nunca la he encontrado guapa, ¿no? Lo que esta señora es. Y mira que aquí, en esta película, era muy jovencilla, ¿no? Tendría 21, 22, 23 años, y no así, pero no la vi yo, como la de mucha gente muy guapa, ¿no? Esta actriz. Recuerdo cuando fuimos a verla en la película en el año 98 al cine, mi amigo Manolo Morales y yo, que vimos aquella de Algo pasa con Mary, y decíamos, vamos a ver una de la Camerón Díaz, la de la máscara, que no veas que es una tía de cañón, que cómo está, que no sé qué. Yo no la encontraba tan eso. Si es verdad que hizo un personaje muy simpático, ¿no? En ese film, en Algo pasa con Mary, pero más que nada por su personalidad, ¿no? Y por su forma de ser, ¿no? La cual trae de cabeza a todos los personajes masculinos de esa película, ¿no? De Algo pasa con Mary, más que por su belleza, ¿no? Y más que por su físico. Bien, lo que no he hablado es del director, el director es un tal Jim Wilson, que es amigo y productor, por eso aparece aquí Kevin Cochner, ¿no? Presenta, porque ha producido muchas películas de Kevin Cochner. Creo que produjo la de Bailando con LOL, la de Wyatt Earp, creo que hizo... ¿Cuál más intervino de los años 90? Robin Hood no sé si intervino ahí como productor y demás. Pero bueno, que han colaborado mucho lo que es uno con otro, como productor, lo que es uno de unas películas, y productor el otro del compañero, ¿no? Tanto de Kevin Cochner y Jim Wilson, ¿no? En esas producciones y viceversa. ¿Cómo dirección? Pues la dirección bastante ramplona. Sí tiene lo que es... Quizás un... O adolece quizás un poco lo que es de esa dirección televisiva. Parece más bien un telefilm, más que una película en sí. Pero bueno, tampoco vamos a pedirle lo que son fogos artificiales, ¿no? A este director para contarnos la historia que nos está contando en una isla con cuatro personajes, ¿vale? En la cual, pues, lo más importante es, pues... Los diálogos que tienen entre ellos, ¿no? Y las escenas rocambolescas, ¿no? Que se van sucediendo en algunas ocasiones sin muchos artificios, sin mucho afecto especial de nada de esto, ¿no? Y lo más destacable, pues, ese ligero toque de comedia, de... para así decirlo, comedia negra. Iba a decir comedia de terror, pero no una comedia de terror, sino una comedia negra, pero muy ligera, ¿no? Va en la línea mucho del film. Si habéis visto esa película que es del año 94, que fue la película de debut de Danny Boyle. No sé si fue la de debut o fue después de Trainsporting. No fue la de debut, que se llama A tumba abierta, ¿vale? Aquella que interpretó lo que es Ewan McGregor, ¿vale? Pues, un estilo de película, ¿vale? A esa de A tumba abierta de Danny Boyle, ¿vale? Con esa ligera comedia que tiene lo que es negra, ¿no? Con esas tintas negras. Para pasar el rato. Tampoco... Es que sea una gran comedia ni una gran película. Eso sí, merece la pena por Javi Kittel, que siempre está magnífico, ¿vale? Y sobre todo, si os gusta Cameron Díaz, pues la verdad que es una película poco conocida dentro de la carrera de esta estrella de Hollywood. Y merece la pena verlo solamente por el reparto que tiene, ¿no? Sobre todo los dos protagonistas, Javi Kittel y Cameron Díaz. Bueno, espero que os haya gustado lo que es el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Hasta luego.